¡Hola a todos! ¿Qué tal? Esta semana está todo el mundo hablando de los Vengadores Infinity War. Twitter se ha llenado de memes. Por eso, hoy vamos a hablar de los juegos protagonizados por los héroes de Marvel. Antes de empezar, recordaros que os podéis suscribir dándole al botón y activar la campanita para recibir las notificaciones. Ahora sí, empezamos con el héroe con más estilo del equipo de los Vengadores, Iron Man. A pesar de su éxito en la gran pantalla, Iron Man no ha tenido la misma suerte en los videojuegos, que han ido de la mano de las entregas fílmicas y no han cosechado ni buenas puntuaciones por la prensa ni simpatía entre los aficionados. Prueba de ello es que la tercera entrega del juego se lanzase únicamente en plataformas móviles. Algo parecido a lo ocurrido con Iron Man, una película de éxito convertido en un videojuego mediocre tirando a malillo, ha pasado con Thor, dios del trueno. Tanto es así que tiene un 39 en Metacritic. Lo bueno del juego, sale Thor. Lo malo, combates repetitivos usando el Mjörnig. Nos enfrentamos a los diferentes seres que atacan el país natal del héroe de Asgard. Y lo demás brilla por su ausencia. Puzzles, interactividad con personajes, plataformas... Nada de eso encontrarás en este juego del dios del trueno. Es curioso cuando un juego recibe mejor nota de los usuarios que de los medios y este es un ejemplo. Solo recomendado para los fans de Capitán América, Super Soldier es un juego de acción en tercera persona en el marco de la Segunda Guerra Mundial y nosotros como soldados de nueva generación deberemos acabar con la resistencia enemiga y el temible Red Skull. En el título nos enfrentamos cuerpo a cuerpo con numerosos enemigos. El fallo está en que los combates no es que sean emocionantes y acaban siendo incluso predecibles. Nuestro amigo y vecino Spider-Man aún no ha recibido un juego que yo considere a la altura de mis expectativas. Parece ser que el nuevo creado por Insomniac Games con una aventura nueva, un Spider-Man más adulto, con más experiencia, puede que llegue al nivel del Spider-Man que quiero ver en los juegos. Si será así, solo jugando lo averiguaremos. Los que sí podemos disfrutar ahora mismo son Spider-Man 2 y Ultimate Spider-Man. El primero está considerado como el mejor juego de Spider-Man hasta la fecha por su jugabilidad. Las misiones que nos hacían sentir en la piel de Peter Parker, como por ejemplo hacer las fotos para el Daily Bagel, repartir pizzas a tiempo, salvar a nuestros vecinos de Nueva York, son solo unas pocas de las misiones que nos metían de lleno en el papel de Spider-Man. Además, la cantidad de combos posibles para derrotar a enemigos como el Doctor Octopus o ser de los primeros en añadir las características de Sandbox a un videojuego de superhéroes, lo convierten en el mejor juego de Spider-Man hasta la fecha. El segundo simplemente me enamoró que estuviera sacado del cómic del mismo nombre y que siguiera con la estética del mismo. Era como ver el cómic en movimiento. Desgraciadamente, la jugabilidad no era tan buena como en Spider-Man 2, pero solo por lo tremendamente divertido y la estética cómica que ya he comentado y la música que acompañaba casi a la perfección nuestros paseos aéreos, merecía la pena mencionarlo. Dejamos los videojuegos individuales que como podéis ver salvo excepciones, no han tenido gran éxito y continuamos con la saga de lucha con superhéroes de Marvel más aclamada, Marvel vs Capcom. Esta saga empezó en 1996 con X-Men vs Street Fighter. La pudimos disfrutar en Arcade, Sega Saturn y Playstation 1. No fue hasta la entrega de 1998 para Sega Dreamcast, Playstation 1 y Arcade que tomó el nombre por el que la conocemos hoy en día. El título era Marvel vs Capcom Clash of Superheroes. Saltamos a la generación actual con Marvel vs Capcom Infinite que mezcla los dos universos en la búsqueda de las gemas del infinito. En esta nueva entrega nos olvidamos de los tríos y volvemos a las parejas, algo que ha hecho más sencillo el juego para el público en general y nos enfrentamos a un poderoso nuevo enemigo, Ultron Sigma. Un juego muy recomendado para los que disfrutan con los juegos de lucha y para los que aman el universo Marvel, mucho mejor que Thor, dios del trueno, sin duda. Por último os hablaré del título Marvel Superheroes War of the Hems, publicado en 1996 para Super Nintendo en el que podíamos jugar como uno de los Vengadores, Capitán América, Spider-Man, Iron Man, Hulk o como Wolverine. ¿Que qué hacía Wolverine aquí? Pues bien, cuando la prisión de alta seguridad conocida como la Barca sufre un motín, Wolverine se alía con Iron Man, Spider-Man, Luke Cage, Ghost Rider, Capitán América y Daredevil para formar los nuevos Vengadores. Esto quiere decir que Wolverine forma parte de los Vengadores en Civil War. ¿Lo veremos en la próxima película de los héroes de Marvel? Volviendo al juego, este se centra en la búsqueda de las gemas del infinito, como habréis podido adivinar por el nombre. Adam Warlock reúne a los mayores héroes de la Tierra para esta aventura antes de que las gemas caigan en malas manos. Una vez recuperada una gema, podíamos equiparla a uno de los personajes y ésta le daba mayor cantidad de vida, acelerar su velocidad o poder ver zonas ocultas anteriormente. Siendo un videojuego de esta época, no pidáis que adapte a la perfección las tramas de los cómics, pero para los recursos disponibles era un gran título. Y hasta aquí el vídeo de hoy. A estas alturas podéis adivinar mi personaje favorito de Marvel. Contadme cuál es el vuestro. O si queréis que haga un vídeo con los videojuegos de DC. Dadle like, amor y compartid el vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!